Esta tarde nos voy a estar enfrentando al monstruo de lucha libre, Huracán Castillo. Castillo, la última vez que nos enfrentamos el Ponce, sacamos candela. Y cuando tenías el tingo al taco, a punto del caramelo, utilizaste la campana para derrotarme. Pero esta tarde nos vemos las caras nuevamente, Castillo. Así que espero que vayas bien preparado. Espero que tú lleves tus 400 camaraderitos. Porque esta tarde no me detiene y tus vientos huracanados. Castillo, esta tarde te garantiza una cosa. Y es que si te duermes, este servidor se lleva la victoria.